¿De qué me hablas? Y ya está con nosotros Natalia Sustil, que agradecemos mucho la confianza en el programa hoy. Gracias por venir a darnos tu punto de vista. Hay muchas, muchas opiniones alrededor de este conflicto, de tu caso con los Mayer. Y este es tu espacio. Tú nos puedes decir aquí lo que quieras, por dónde nos arrancamos. Primero quiero agradecer el espacio. Creo que es muy importante difundir ese tema, no solamente para mí, para muchas mujeres. Estoy recibiendo muchísimos mensajes de mamás que están empezando la demanda después que empecé ese movimiento, digamos así. Y como que me gustó sacar y ayudar a estas personas, porque el día a día con el niño, solo quien es mamá lo entiende perfecto. Y por eso te agradezco, agradezco a todos ustedes de verdad, y lo que ustedes quieran. Vimos en tus redes que no querías hablar en un espacio que te pudieran editar, por eso te dimos este espacio en ¿De qué me hablas? Exactamente, sí. ¿Qué es lo que estás pidiendo concisamente, Natalia? ¿Qué es lo que quieres? La pensión alimenticia, de acuerdo con lo que gana el papá, que es normalmente lo que piden. De acuerdo. Y en este caso, creo que donde ha habido más polémica es en el tema, por ejemplo, con los abuelos. ¿Qué tan obligados estarían los abuelos a responder si el acusado, digamos que es el papá? ¿Lo tienes demandado ya, legalmente? Sí, ya estamos empezando la demanda, pero no hay ninguna demanda con los abuelos, es el papá de mi hija. Entonces, ¿esto ha sido únicamente como a nivel mediático, los enfrentamientos con el abuelo o la niña? Es que eso nunca entendí al 100, entiendo que quiera defender a su hijo, pero no es nada contra él. O sea, más bien ellos se compraron quizá el pleito porque es su hijo, o sea, ellos se sumaron al pleito, digámoslo así. Y que también porque en cierto momento Sergio también te apoyó económicamente el abuelo, Sergio Mayer, abuelo, y también Bárbara ve a su nieta y todo, entonces han estado como cerca de ti, de todo este punto. Sí, mi hija nunca fue prohibida de convivir con sus abuelos, ni con nadie de su familia, no, nadie de la familia nunca fue prohibida. Ella es libre de querer y estar con quien quiera, pero por eso creo que es más por el lado de defender a mi hijo. Ahora, Natalia, en caso de que el padre no tenga las posibilidades económicas o no quiera hacer, bueno, no tenga de hacerlo, pasa esa obligación a los abuelos. Sí, te puedes pedir hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta generación, así es. Sí, pero el papá puede trabajar también. Sí, a nivel legal. Y creo que también en algún momento el gobierno, como el juez, también lo obliga a trabajar. Sí, a nivel legal, si el papá no cumple, los abuelos tienen que responder por esa obligación alimentaria. Sí, y va subiendo hasta la cuarta generación, pero sabemos que el padre también trabaja, entonces solo estamos con el padre. Y, pero entonces, para que dé claro, apenas estás en el proceso de hacer la demanda, todavía no está, no hay un número de... No, todavía no tengo el... Natalia, digo, hablando de manera mediática, pues, sí se te ha hecho a ti una fama de que prácticamente si te mandamos a las Olimpiadas, te traes la medalla de oro en estiramiento de mano. Bueno, se te ha hecho una fama así con las declaraciones de Sergio. ¿Tú crees que es estiramiento de mano? No, no, espérame, no. A lo que voy es, ¿cómo respondes a lo que ha declarado Sergio Mayer la semana pasada de que prácticamente te corrió de su casa porque tú vendías notas? No llegué a vivir con él. Bueno, él lo dijo y también comentó, él respondió a estos mensajes que se difundieron en una publicación de que tú prácticamente impedirías la convivencia de Mila con Mayer Mori porque él tiene una fuerte adicción. ¿Es esto verdad? Yo creo que él quiere seguir dando más lata al tema, no por el lado de ayudar a las personas y sí por estar en el medio todo el tiempo, pero lo que se exige y lo que pide son los derechos de ella, nada más que eso. Y creo que es una persona que ya está pasando en vez de apoyar a las mujeres, como dice que apoya a todas las mujeres, yo creo que debería no solamente estar de mi lado, pero el lado de las leyes, el lado correcto que tiene que hacer por ella y no por mí. Porque al final del día lo que estoy exigiendo es por mi hija, porque mi hija es menor y no puede exigir sus derechos, entonces se pasa a la mamá. Natalia, dos preguntas. Ahora en noviembre tu hija va a cumplir ya seis años. En estos prácticamente casi ya 72 meses, 70 para ser más exacto, ¿ha habido alguna ayuda por parte del papá de la niña en todo este proceso? Sí, claro. ¿Y qué ayuda ha sido? Siempre pagó la escuela de la niña y ayudó algunas veces financieramente, digamos que por cinco meses ayudado seguidos y ahí dejó de ayudar. No estamos usando mala palabra porque no es una ayuda, es una obligación alimentaria. Es correcto, claro. Entonces es su padre, así que no está ayudando, está cumpliendo y parte con su obligación alimentaria. Eso es bien importante, ¿no? Ponerle al papá la palabra que es que... La obligación. Que tiene que quedar. Porque una ayuda no es que Andrea quisiera dar algo. Sí, por gusto, por gusto. Oye, pero independientemente de esperar esta obligación, ¿no? Como bien lo llama Marifer, ¿tú aparte trabajas? Claro, mi hija comió estos 70 meses porque la mamá trabaja. Oye, Natalia, pero respecto a eso, porque también Sergio Mayer prácticamente dice que nada más quieres estirar la mano y que no quieres trabajar. De hecho, él comentó que hubo un proyecto de música infantil que tú con él y sus socios estaban echando a andar que hay una producción de parte de él, que a ti se te dio un anticipo y que de hecho él va a ir a las leyes también para que tú regreses ese anticipo porque tú incumpliste con el proyecto. No, no tuve anticipo. El proyecto es mío, no es de él. Ok. Todas las canciones son mías. Todo lo que dice el proyecto es mío. Él entró básicamente tres semanas que yo salí, justo porque él entró. Entonces era muy conflictivo. Él nunca hizo nada en el proyecto. El proyecto yo estuve trabajando desde el cumpleaños de mi hija número cuatro. Y él entró después como a fin de sumar con contactos para las fechas, pero en ningún momento él metió dinero y sin los socios que estaban desde antes en el proyecto. Y también de que le has pedido dinero a Bárbara Mori. No, Bárbara nunca me dio dinero. Natalia, ¿qué tal la comunicación tienen tú y Sergio Mayer Mori? Yo lo que estaba platicando es que mi comunicación con él es muy mediática. Obviamente hay muchos momentos que me tratan muy mal y no acepto, entonces mejor lo bloqueo. Pero no se llaman por teléfono. Por eso digo, te bloqueo de WhatsApp, me puedes marcar por teléfono, saben dónde vivo, pero no hay una comunicación. O sea, no se hablan así de oye, a ver, ¿no? Él me la pedió el sábado, pero no fue. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Lo machista que es este país a nivel con las mujeres, ¿no? A veces castigamos mucho y es como que, pues ella dijo que sí, ella se tenía que embarazar y ella tendría que ver por el hijo sola. La verdad, ¿estoy por el que estoy embarazada? Yo creo que no. Yo creo que la responsabilidad es de ambos papás, no solamente te respalda a nivel. La edad que sea, ¿eh? Y lo que tú estás pidiendo es lo justo, o sea, que se dé la manutención por tu hija. Y aparte, acá estás dejando bien claro que nunca has dejado que Sergio Mayer Mori vea a la niña, que nunca has impedido esa relación, que estás como muy abierta, que se usan las cosas y que te dé, pues, no como dijimos, ¿no? No una ayuda, no un apoyo económico, sino la obligación. Y la edad no exime de obligaciones. Por más joven que haya estado cuando se conocieron, él es papá de la niña y tiene que responder. Oye, cuatro meses de relación, salvo embarazada, tal. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora, ¿en qué momento se fractura la relación con Sergio Mayer? Y a ti, él te ha dicho ambiciosa, ha insinuado cosas muy fuertes. Chantajista. Chantajista, sí. ¿Tú serías capaz de demandar a Sergio Mayer por daño moral debido a estos comentarios? No, no quiero entrar en una pelea. La verdad, mira, yo tardé un montón en pedir la pensión porque yo no quería estar viviendo en eso. Es muy fuerte para mí, emocionalmente yo no puedo aguantar este tipo de presión, pero no lo voy a hacer y creo que puede decir lo que quiera, pero ahí vemos que, como dijo Andrea, es un país muy machista. Los hombres aplican la ley vicaria a las mujeres, que es dejarla sin la ayuda financiera para los niños. Que no es ayuda. Que no es ayuda, es obligación, es correcto. Entonces creo que por ahí no va la cosa. La cosa es lo que ella merezca, lo que ella tenga que recibir para que tenga una vida mejor y nada más. Oye, dices que el sábado quedó de ir por ella y no fue. Tienes aquí la cámara, quisieras mandarle un mensaje a Sergio Mayer Mori, decirle algo desde aquí. La verdad, no me interesa hacer ningún tipo de mensaje a él, nada más que pueda cumplir con sus obligaciones. Obviamente ahora ya empezó una demanda y la demanda se va a seguir y que pueda entender que es su obligación y es un derecho de ella tener su ayuda, su obligación, perdón, su pensión. Y eso espero. Y espero que todas las mujeres y madres solteras que están viendo eso puedan también ir por los derechos de la obligación de sus hijos. Así es, pues te agradecemos muchísimo que estés aquí, tu confianza. Ojalá que todo se resuelva de la mejor manera para todos y sobre todo para la niña. Gracias. Y aquí está y que está precioso. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Ahorita vamos con el negrito y vamos a seguir súper pendientes de este tema. Te amo.